¡Sumorios! Ok, se pone que eres un guardia de seguridad Que va a cuidar el sitio Desde las 12 de la mañana Hasta las 6 Y tiene que vigilar el sitio Como tengo entendido Se pone Contesta, contesta Miren, aquí están las cámaras Ok, según eso tengo que checar las cámaras Que estos vatos se mueven Estas luces sirven para Que si está cerca yo lo pueda ver Si está ahí pegado, cierro la puerta Pero hasta ahorita no veo nada No veo a nadie Ni a nada Nada, 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 nada ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡La noche uno! ¿Qué es esto? ¿Sale nada? ¿Qué? ¡Oh, shit, 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 shit! ¡Se apareció uno, se apareció uno! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es ahí? ¡Ah! ¡Se movió el pato! ¡Se movió el pato! ¡Se movió el pato! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este pato está en todos Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vamos Vamos, vamos, son las 3 de la mañana apenas ¡Oh no, 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 no! ¡Está aquí afuera, está aquí afuera! No No ¿Pero qué? ¿Por qué no sirven las cámaras? ¿Por qué no sirven las cámaras? ¿Qué está pasando? No, yo dejo mis puertas cerradas No quiero que entre nadie Yo las dejo cerradas Son las 4 Yo dejo mis puertas cerradas Bueno, mejor no Voy a gastar toda la energía ¿Dónde están? Ahí está el conejo No, no No, 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 no ¡Tiene el pedo! ¡Vamos! Ni de pedo, ni de pedo, ni de pedo Yo las cierro ¡Demonios! Está ahí ¡No! Se me cerró la puerta No No, 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 no Me quedo sin energía Me voy a salir ¡Ahí está! No, no Tengo que salir de la noche ¡Chinga! Pero esa es mi primer noche Ah, no No jodas Creo que perdí Sí Perdí Oh, lo logré Lo logré He sobrevivido a mi primera noche He sobrevivido a mi primera noche He sobrevivido a mi primera noche Perfecto Bueno, aunque se supone que la primera noche es muy fácil Te pones muy tenso En el momento de saber que te puede parecer de la nada La cosa esa Pero bueno Noche de dos la dejaré para otro video Espero lograr pasarlo también en la primera Porque si no Ah Bueno Hasta aquí lo voy a dejar Ya nos vemos en el próximo video ¡Sobre! 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 ¡Sobre!